¿Cómo están chiquis? Bueno, espero que optimos. Estamos acá en San Francisco yendo a hacer una de las cosas que siempre quise hacer, que es andar en rollers en el Golden Gate Bridge. Hacia allá vamos, así que siganme en esta nueva aventura, chicos del Mar Tour, que ya se va terminando. No se terminaba más. Era peor que el chalchalero, era Mirta despidiéndose. Ay, como mi ajito gorda, los años no vienen solos. Esto antes no pasaba. Y calcita. Esas calzas que no dejan nada a la imaginación, ¿viste? Ahora vamos a rodear hacia el Golden Gate. Yo no tengo mucha noción de las distancias, yo no tengo mucha noción de nada. Así que bueno, chicos, hacia allá vamos en este... no sé qué día es hoy. ¡Viernes! ¡Viernes, chicos! Sí, es viernes. ¡Viernes! ¿Y tu cuerpo? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Acá sale el barco a... Ay, ¿cómo se llama? A la cárcel esta. Alcatraz. Ahí está, esa era la cárcel, me había olvidado. Bueno, supuestamente, según la producción nos dice, que bordeando toda la costa, el puente... Hola. Llego... Llego a... Putita. 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 Llego al puente este, Golden Gate. Así que vamos a ir bordeando toda la costa, tipo Puerto Madero, y vamos a ir al Golden Gate. Dentro de poquito la producción nos va a mostrar el trabajo terminado. Así que los dejo ahora con una publicidad. El verano es lo más. Pero el agua reseca tanto el pelo que te agarra la duda. ¿Me meto o no me meto? Yo ni lo dudo. ¿Uso Pantene? Edición de verano Pantene. Su fórmula provitamina penetre y refiere la hidratación. Dejándolo más suave y saludable. Nueva edición de verano Pantene. ¿Y vos? ¿No te vas a zambullir este verano? ¡Pantene! Entonces nunca vine a este lado. Vine ya como 800 veces a San Francisco y nunca vine acá. Estamos en Pierre 39. No voy a grabarme a mí. Porque la idea es que vean el lugar. Para cuando quieran venir a San Francisco. Si todavía no vinieron. ¡Ay, miren! Y acá los lobitos marinos de San Francisco. ¡Miren chiquis! ¡Chen, chen, chen, chen! Ahí está la cárcel de acá atrás. Bueno, no quiero ir a la cárcel. Me mata que el puente vive tapado en niebla, ¿viste? Es real. O sea, tipo, no es en las que le ponen en las películas. O sea, no sabemos por qué, pero siempre el puente tiene niebla. Para mí que no existe el puente. Es pirata. ¡Ay, allá está el puente, chicos! Increíble, increíble, increíble. Seguimos en busca del puente, chicos. ¿Ven que está ahí escondido y se ve una puntita? Se ve la puntita, chicos. Está escondido en la neblina. Vive escondido ese puente. Bueno, vamos a tratar de llegar. Espero llegar porque se lo ve cerca, pero me parece que no está tan cerca. Así que, bueno, allá vamos, chicos. A meternos en la neblina.